Quedó habilitado el tránsito al nuevo puente sobre el arroyo Acaraguá. El moderno viaducto ubicado en la ruta provincial número 103, en el límite intermunicipal entre Campo Ramón y Alba Pose, representa una solución definitiva para la comunicación vial entre la región del Alto Uruguay Misionero con el resto del país. Misiones es una provincia que tiene 50.000 kilómetros de camino entre rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales. Y es una provincia que está atravesada por 250 arroyos. Entonces los puentes pasan a ser una cuestión fundamental en el concepto de camino. En el caso este puntual de Acaraguá, que fue un caso luctuoso, hemos hecho unos esfuerzos enormes en hacer un pequeño puente de bypass, en el mientras tanto se hacía la obra. Muchos creían que no íbamos a hacer la obra mayor, que era rehacer el puente original. Pues lo rehicimos con toda la mayor tecnología. Hay puentes para decenios de años ahí. Porque no solamente transitan personas ahí, sino que toda la producción del Alto Uruguay pasa por ahí. Tabaco, madera. Entonces eso también hace al bienestar de toda una región inmensa de la provincia de Misiones Uruguay arriba. Así que estamos satisfechos. El gobernador Hugo Pasalacua, intendentes de la zona, funcionarios y vecinos, estuvieron presentes en el lugar donde rindieron homenaje a las víctimas del puente colapsado.